Día 7 del reto de 21 días para activar el poder de la gratitud. Agradecer es un arte, porque te enseña de lo que aparentemente es malo, digo aparentemente porque yo digo que detrás de lo malo, que nosotros calificamos malo, desde nuestros conceptos, desde la experiencia, vamos a decir que nosotros calificamos algo como bueno o como malo de acuerdo a nuestras interpretaciones de lo que es la vida, del mundo. Y si nosotros elegimos siempre dar las gracias, estaríamos conectando con la sabiduría universal. Yo sé que esto puede generar ciertas resistencias cuando en nuestra vida estamos pasando por pérdidas, duelos, rupturas. Pero cuando decidimos conectarnos con la fuente, la fuente de todo lo que es, la que me permite estar aquí y ahora, comprendo que todo tiene algo que enseñarnos, o comprendemos que todo tiene algo que enseñarnos, que aportar en nuestra vida, porque nunca nada resta, todo suma. Todo es una oportunidad para crecer y evolucionar. Y esto, a mí particularmente, me tocó aprenderlo a los 30 años. Y mirar la vida de otra manera, diferente, cuando ocurren cosas a tu alrededor que se escapan de ti. Y decir, bendigo esto cuando realmente hay una pérdida, hay un duelo. No es fácil, pero tampoco es difícil, porque a partir de allí, hubo un despertar. Un despertar de conciencia, una búsqueda en afianzar lo que ya yo tenía, pero necesitaba más. Y entonces empecé a vibrar en lo que necesitaba para crecer. Aparecieron personas para eso, libros, y allí me encontré con esta verdad, con estas maravillosas prácticas que realizo y me han ayudado a mirar la vida de otra manera. En el caso de la muerte, a apreciar que es la transformación del ser. Que no dejamos de ser nunca, así no tengamos el cuerpo que siempre, en la vida, siendo una promesa del Padre, la vida es eterna, la vida es eterna, no se acaba. Porque dejemos de existir en este plano, en el mundo de las formas. Pero cuánto me costó aprenderlo, vivir el duelo, vivirlo. Y además, aceptar que es un proceso que todos vamos a vivir en algún momento y imaginar que emprendieron un viaje. Es como cambiar la percepción de las cosas y comprender que la muerte es un paso más de la vida. Y siempre digo, cuando la oruga pensó que iba a morir, se transformó en mariposa. Así es la vida. Todo es un proceso de transformación, de cambio. Por eso, invito a que el día de hoy veamos la gratitud como un arte que nos enseña también desde lo aparentemente malo, desde las circunstancias o de los problemas. El ejemplo que les puse fue el máximo. Existen otros. Rupturas. Me encantó. Leí en el libro de Lois Hay una entrevista que le hacía una chica y ella le contaba su historia de cómo ella, del duelo, pasó a verlo como una bendición. El duelo en una ruptura, en un divorcio. Que en el momento la derrumbó. Pero que al voltear en el tiempo a mirar, se dio cuenta que ahí estaba su bendición y empezó a sentir gratitud. De allí, su libro, usted puede sanar su vida. Entonces, todo es elección. ¿Qué elegimos? Estamos aquí. Seguimos viviendo. Entonces, estamos viviendo como quiero vivir. Elijo vivir en gratitud. Activo mi poder de gratitud para que la vida me dé más motivos para sentirme agradecida. ¿Con qué lentes quiero ver la vida? ¿Dónde me voy a enfocar? Los cambios empiezan por ti, por mí, por uno mismo. Cuando elijo cambiar, cambia mis circunstancias. Cambia todo. Y resulta ser que todo sigue igual. Lo que cambia es mi percepción con respecto a eso. Entonces, mi invitación es que hagas esta afirmación. La puedes hacer en las mañanas o en cualquier momento del día. Lois Hayes la sugiere en la mañana. Dice así. Vivo en un estado de agradecimiento constante. Amo la vida y la vida me ama. Mi naturaleza es la abundancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!